Creece la hipótesis que el rapto de Loan Peña o de cualquiera de los chicos que estuvieron en el almuerzo del fatídico 13 de junio estaba direccionado a saldar una deuda por una carga de droga que se pidió y no se abonó. Todo es un tema económico. Si Loan sigue con vida, porque las búsquedas ordenadas por la jueza Cristina Poserpenso realmente desorientan cuando manda a rastrear el río Santa Lucía, un cementerio y hasta un chiquero de chanchos la línea más segura es la que maneja la querella representada por Fernando Burlán de Gustavo Burlán simplemente la de la recompensa. Hubo un contacto, un kilo de cocaína cuesta 20 millones de pesos o 15 mil dólares en su conversión a la moneda americana. Nadie mueve fácilmente por tierra 10 kilos o más del considerado oro blanco salvo que sea una avioneta. El dato al que tuvo acceso Noticias Tarahui se desprende que el capitán de Navío que ingresó como contador público a la fuerza después de conocer a Victoria Caillab a través de una conquista en Facebook se vino a vivir a corrientes con la idea de la cría de ganado y aparece en la línea de investigación de Avigiato, delito que en Monte Caseros era liberado por Walter Maciel. Las vacas eran el primer vínculo entre el marino y el comisario que tras su indagatoria, divulgada por un diario nacional, pasó de villano a San Francisco de Asís. En su declaración se mostró como un gran policía, prácticamente en el paladín de la justicia. Tanto que le cambiaron de cárcel por pedido de su abogado Alberto Pierri y la justicia federal aceptó extrañamente sin chistar. Quienes conocen del Bajo Mundo saben que el narcotraficante mantiene relaciones con bandas de trata de personas los que a su vez tienen vasos comunicantes con el contrabando y el cuatrerismo. Para los abogados de la familia de Loan Peña, se está armando todo para que el caso vuelva al fuero penal de la provincia. Horas atrás casualmente apareció un ambulanciero que dijo escuchar gritos de un nene el día de la desaparición del pequeño de 5 años, llamando a su mamá. Este chofer de vehículos sanitarios es el esposo de la directora del hospital de 9 de junio. El 20 de junio, Agundio Escobar afirmó que escuchó 3 gritos de un niño, detallando que eran alrededor de las 6 y 30 y que no era un ternero. Hay dos posibilidades, que Loan subsistió una semana a la intemperie, como relatan algunas películas de Hollywood, o que Escobar sea el nuevo Juan Fernández Kodazzi de esta trama.